Y en otro orden de información, es un día histórico para la NASA, que trajo de vuelta a casa al astronauta de origen salvadoreño, Frank Rubio, luego de romper el récord de permanencia en el espacio. De esta forma fue la llegada del astronauta Frank Rubio, acompañado de dos cosmonautas rusos. Pero antes de su partida de la Estación Espacial Internacional, sus compañeros le hicieron una despedida y le agradecieron por el tiempo y el conocimiento compartido en el espacio. A las 12 de la medianoche partieron de la base espacial. Luego, a las 3.55 de la madrugada, se desacoplaron saliendo de la nave Soyuz MZ-23, con rumbo a la Tierra. El viaje tuvo una misión de 157.4 millones de millas y completó 5.963 vueltas a la Tierra. La tripulación aterrizó en una zona de Kazajistán, frontera con Rusia. Un equipo especializado de la NASA llegó a la zona para atender a los tres tripulantes. Las primeras palabras de Frank Rubio fueron de emoción al encontrarse nuevamente en casa. Rubio y los otros dos cosmonautas fueron trasladados en un avión hasta Caraganda, pero el estadounidense de origen salvadoreño fue llevado en un avión de la NASA hacia Houston, Estados Unidos. Rubio había partido al espacio el 21 de septiembre de 2022 y logró el nuevo récord de vuelo espacial individual más largo para Estados Unidos. Tras superar el anterior de 355 días del astronauta de la NASA, Mark Vanden Height, Rubio permaneció 371 días en órbita. Esta misión marca un punto de inicio ya que la NASA comenzará a estudiar el efecto de la microgravedad del cuerpo del astronauta Rubio, quien ahora deberá adaptarse a vivir de nuevo a la Tierra. La Agencia Espacial Norteamericana pretende llevar a cabo misiones a lo más profundo del espacio, por lo que necesita saber cómo proteger a los astronautas de las condiciones inhóspitas que hay más allá de la Tierra. Mientras que en nuestro país, desde el Parque Central de Conchagua, La Unión, y acompañada de familiares y amigos, la madre de Rubio, Mirna Argueta, vivió por televisión la experiencia de ver el regreso de su hijo a la Tierra. Ella dijo estar contenta y afirmó que su hijo tiene planes para visitar pronto El Salvador, pero mientras tanto no lo verá, pues él estará en cuarentena. Victoria Monge, para Tele 2.